Todas las funciones regresan algún valor, pero algunas de las funciones requieren regresar valores especiales como tipo booleano o no deben regresar ningún valor. En esta sesión vamos a ver cómo podemos hacer que una función no regrese ningún valor. El operador void indica que no existe ninguna salida de la función. Si yo simplemente evito poner un dato de salida, es decir, en lugar de poner entero print paréntesis y punto y coma, y en lugar de eso solamente pongo print paréntesis punto y coma, de todas maneras la función print deberá regresar un valor entero, porque por default todas las funciones en C++ regresan un valor entero, a menos que se especifique lo contrario. La forma de especificar que no debe regresar un valor entero, sino de tipo flotante, booleano, carácter, es poniendo entonces float promedio, paréntesis cuadrados y los parámetros que requiere la función. Sin embargo, en algunos casos, por ejemplo, en las funciones que imprimen valores en la pantalla, no se requiere que regrese ningún valor. O por ejemplo, si yo que yo quiero hacer es intercambiar el valor de X y Y, entonces tampoco requiero hacer que la función regrese ningún valor. Cuando no requiero que la función regrese ningún valor, tengo que especificar que es una función que no regresa valores y eso lo hago a través del operador void. Entonces, las funciones cuando tienen void, print, paréntesis, su lista de parámetros punto y coma, lo que implica es que esa función no va a regresar ningún valor. Por lo tanto, no debe tener una instrucción return. También el operador void se usa para indicar ausencia de parámetros de entrada. Por ejemplo, int main, paréntesis, cuadrados, void, punto y coma, implica que la función main no va a requerir de ningún parámetro de entrada. Void no es necesario especificarlo para poder decir que no requiero ningún parámetro de entrada, porque aquí puedo simplemente eliminar la palabra void y dejar los paréntesis sin nada dentro y con eso ya estoy especificando que esa función no requiere de ningún parámetro de entrada. Donde sí es totalmente requerido el operador void es para indicar que la función no regresa ningún valor, es decir, en este parámetro, en int. Si esta función pop no regresara ningún valor, entonces aquí necesito poner void pop. En este, en los parámetros de entrada es opcional. Yo puedo poner void o se puede simplemente dejar el parámetro sin los paréntesis vacíos. Por ejemplo, si quiero hacer una función que me imprima un cuadrado en la pantalla y el lado del cuadrado sea un entero lado, entonces este es mi parámetro de entrada. Aquí estoy especificando que voy a imprimir un cuadrado de 5 caracteres, por ejemplo, y eso lo hago a través de introducir el 5 como parámetro de entrada y entonces ese se va a copiar en la variable lado, que es de tipo entero. Pero esta función no va a regresar nada, por lo tanto es una función de tipo void. Eso lo que implica es que no voy a tener, no va a requerir de una instrucción return, ni voy a esperar que en mi programa principal me devuelva algún valor. Esto es porque su operación simplemente implicará imprimir algo en pantalla. Para imprimir un cuadrado lo que hago es hacer un par de ciclos anidados, un 4 desde i igual a 1 hasta i menor o igual que lado, i más más, y un j desde j igual a 1 hasta j menor o igual que lado, j más más. Y lo que hago es ir imprimiendo asteriscos. ¿Cuántos j asteriscos que van desde 1 hasta lado? Al término de eso entonces hago un cambio, el renglón a través de un set out en L. Y entonces vuelvo a iniciar y al final voy a tener un cuadrado de x asterisco, que corresponde al parámetro lado que yo ya puse aquí. Si lo que quiero es que el cuadrado esté vacío, eso significa que solamente voy a tener asteriscos en el primer renglón, en la primera columna, en la última columna y en el último renglón, entonces voy a hacer nuevamente mis dos force anidados, pero ahora voy a poner una condición. Si i es igual a 1 o i es igual a lado, lo que implica es que es la primera columna y la última columna, y para j igual a 1 y j igual a lado, también lo que implica es que solamente estoy tomando en cuenta el primer renglón y el último renglón. En esos cuatro casos sí voy a imprimir el asterisco, de lo contrario simplemente voy a imprimir espacios vacíos. Y esto lo estoy poniendo nuevamente en una función que recibe como parámetro cuántos asterisco voy a poner por lado. Y no me va a regresar nada porque solamente requiero imprimir ese cuadrado en pantalla. Por lo tanto, es una función tipo void. Y eso implica que no hay una instrucción return, porque no voy a regresar ningún valor. Para utilizar estas funciones, entonces pongo el prototipo antes del programa principal, tal y como ya lo estuvimos viendo anteriormente. Y después, entonces, ahora le pido al usuario que me diga de qué tamaño quiere los cuadrados. Leo eso en mi variable lado, que recuerden que esta es una variable que es local a la función main, solamente main la conoce, pero cuando la mando a cuadrado lado, entonces esa variable se copia en el parámetro lado de la función que ya discutimos anteriormente. En este caso, no estoy enviando que se mande a ningún lugar, ni a un set out, ni siquiera tampoco a una variable. ¿Por qué? Porque estas funciones no regresan valor. Por eso no requieren que se pueda introducir el valor que regresan a alguna variable o mandarlo a pantalla. Entonces, en ese caso, solamente hago la llamada a través del nombre de la función, entre paréntesis, el parámetro que requiere y punto y coma. Entonces, ustedes ya hicieron un programa que les permite hacer una cruz. Ahora quiero que hagan dos funciones que realice una diagonal de L asteriscos o una cruz de L asteriscos. En ese caso, L será el parámetro de entrada de la función y las funciones deberán ser de ser tipo void. Es decir, no regresan ningún parámetro. Por lo tanto, no deben tener instrucción return. Después, quiero que cambien esa función para que ahora no solamente reciban el tamaño con el que quieren dibujar la figura, sino también que reciban el carácter. Eso es para que entonces ahora mi misma función me permita dibujar una diagonal de asteriscos o una diagonal de, por ejemplo, caracteres H. Una vez que ya realizaron esos dos ejercicios, vamos entonces a entrar a valores por default. Esto lo que implica es que yo puedo definir un valor por default para cada uno de los parámetros de entrada de la función. Por ejemplo, cuando hice mi función cuadrado, solamente tenía un solo parámetro, que es el lado. Bueno, le voy a introducir un parámetro más, que es el carácter con el cual quiero dibujar. Entonces, voy a definir valores por default para ambas variables. Voy a decir que el lado va a ser igual a 5 y el carácter va a ser igual a un asterisco. Recuerden que para especificar un carácter hay que ponerlo entre comillas sencillas. Ahora, una vez que ya especifique eso, entonces esto lo que implica es que si a la función no se le manda alguno de los parámetros, entonces va a tomar el valor por default. Eso lo que hace es que mi función sea más flexible. Eso significa que ahora yo puedo especificar, entonces, más de una forma de cómo poder hacer la llamada a la función. Los valores por default solamente se definen en el prototipo. Por eso aquí los podemos ver que todas las funciones que tengo, todas tienen especificadas el prototipo. En estos casos, en el prototipo está especificado cada uno de los valores por default. No lo debo especificar ya en la definición de la función, solamente en el prototipo. Entonces, eso lo que implica es que ahora yo puedo poner a mi función con un parámetro, por ejemplo, el lado, con dos parámetros, por ejemplo, el lado y el carácter, o sin ningún parámetro. Si no pongo ningún parámetro, entonces tomará los valores por default. Por ejemplo, en esta llamada a cuadrado con solamente especificar el lado, entonces va a tomar el lado que está especificando el usuario aquí. Pero una vez que especifica ese lado, digamos que es 10, entonces el cuadrado se va a dibujar de 10 por 10 caracteres. Y el valor o el carácter que va a utilizar es el asterisco, porque no estoy poniendo ese segundo parámetro. Como no lo estoy poniendo, entonces va a tomar el valor por default. Aquí sí estoy poniendo tanto el parámetro del lado como el parámetro del carácter. En ese caso, el cuadrado vacío se va a dibujar con signos de por ciento. Igual en la cruz voy a especificar el lado y el carácter, que es una C. Entonces, en este caso voy a dibujar una cruz de tamaño lado y voy a utilizar el carácter C mayúscula. Esta función, System CLC, se usa para limpiar la pantalla. Eso es, si ustedes no quieren que vaya apareciendo todo en la misma pantalla, entonces utilicen esta función CLC, que se encuentra en la librería CST Delib. Entonces, de esta manera, ahora en mi definición de la función, si se fijan, ya no lleva los valores por default. Los valores por default solamente se especifican en el prototipo. Aquí veo cómo puedo hacer la diagonal. La diagonal, ya habíamos dicho, que es simplemente los mismos dos foranidados, pero en el caso de la diagonal solamente dibujo el carácter cuando I y J son iguales. De lo contrario, pongo un espacio en blanco. Vamos a completar estas mismas funciones de diagonal y cruz especificando valores por default y quiero que en su programa principal muestren cómo utilizar las funciones para tomar los valores por default. Los dos valores, eso significa que la llaman sin argumentos, pero recuerden, aunque va sin argumentos, debe llevar los paréntesis. Y cuando tienen solamente un valor por default o cuando especifican los dos. Recuerden, se deben especificar los dos valores por default, pero en las llamadas yo puedo tener una llamada con dos parámetros, con un parámetro o con ningún parámetro. Algunas veces las funciones deben regresar valores diferentes, por ejemplo, valores booleanos. Recuerden que un booleano es verdadero o falso. En este caso, yo voy a hacer una función que me permite especificar si un número es primo. Para que un número sea primo, entonces lo que debo hacer es verificar que no existe ningún otro número que pueda llegar a dividir al número. Eso significa que, por ejemplo, voy a eliminar el 1 porque el 1 divide todos los números. Por eso voy a iniciar con mi 4 desde i igual a 2. Y entonces lo que voy a probar es si el número, que quiero probar si es primo, que es number, módulo i es igual a 0. Si esto es igual a 0, entonces significaría que el número es divisible entre 2. Si es divisible entre 2, entonces ya no es un número primo. Y voy a hacer esto desde i igual a 2 hasta la raíz cuadrada del número. Eso es porque realmente no voy a tener un número que pueda dividirse a sí mismo. Por ejemplo, el 5 ya no puede dividir al 6. Entonces, para no llegar hasta el valor 5, voy a llegar hasta la raíz del número. Y en el caso de que encuentre que sí, en efecto, ese número es divisible por i, entonces voy a regresar un falso, porque significa que el número no es primo. De lo contrario, si ya pasé por todo el ciclo 4 y no encontré en ninguno de los casos que el número módulo i es igual a 0, entonces significa que ningún número pudo dividir al number. Por ejemplo, digamos que number es 7, 7 es un número primo, y del 2 hasta la raíz cuadrada de 7, no voy a encontrar ningún número que pueda dividir al 7. Por lo tanto, voy a regresar un verdadero, porque significa que el 7, en efecto, es un número primo. Aquí estoy usando dos instrucciones return. Una está dentro del if, eso significa si encuentro un valor que ya es divisible, por ejemplo, digamos el 6, el 6 es divisible entre el 2, y por lo tanto no es un número primo. Entonces, eso significaría que esta condición if se hace verdadera, y por lo tanto, de inmediato regresó el falso. Solamente en el caso de que termine de comprobar todo el ciclo, como en el caso del 7, entonces sí regresaré un verdadero. Y la forma en la que los uso, tengo nuevamente mi prototipo antes del programa principal, y entonces voy a hacer un programa que me imprima todos los números primos en un intervalo. El intervalo que elegí es del 0 al 50, entonces voy a iniciar con número en 0, y entonces voy a decir, voy a hacer un ciclo do while hasta que el número sea menor que 50, mientras el número sea menor que 50. Si el número es primo, entonces aquí estoy haciendo la llamada a la función primo, y le estoy mandando el número que ya inicié en 0, y entonces voy a ver si esta función me regresa un verdadero o un falso. Si el número es primo, me va a regresar un verdadero, y entonces lo que voy a hacer es imprimirlo en pantalla. De lo contrario, no voy a hacer nada más que incrementar la variable número en número más 1. Y una vez que hago eso, vuelvo a comprobar si el número es menor que 50, si es menor que 50, vuelvo a hacer todo esto hasta que llegue al número 50. Con eso voy a imprimir todos los números primos en el intervalo de 0 a 50. Vamos entonces a escribir una función que me permite especificar si un número es un número perfecto. Para que el número sea un número perfecto, tengo que encontrar todos los divisores del número. Entonces, por ejemplo, si el número es el 6, entonces voy a iniciar siempre con el for desde i igual a 1, porque recuerden que 1 es divisor de cualquier número. Entonces voy a hacer if el número módulo i es igual a 0, significa que ese número es un divisor, por ejemplo el 1. Y entonces voy a hacer suma, que voy a inicializar en 0 fuera del ciclo. Voy a hacer suma es igual a suma más i. En este caso, i sería un 1 y por lo tanto ahora suma tendría un 1. Después lo voy a hacer para el 2, para el 3, para el 4 y así sucesivamente. Solamente los que me den que el número módulo i es igual a 0, los voy a ir sumando. En este caso, los divisores del 6 es el 1, el 2 y el 3. Por lo tanto al final la suma me daría 1 más 2 más 3 y eso va a ser igual al 6. Obviamente tengo que hacer mi ciclo hasta que el número sea menor, hasta que la i sea menor que el número, porque si no, si incluimos al 6, pues obviamente nunca será que el 6 sea igual a sus divisores propios. Entonces ahí, en este caso 1 más 2 más 3 me da 6 y por lo tanto 6 es un número perfecto. Los siguientes números perfectos son el 28, el 496 y el 8128. Lo que quiero es que escriban una función que me regrese a un verdadero o falso que se llama perfecto y que recibe como parámetro de entrada ese número. y después utilicen esa función para encontrar los primeros números perfectos.